Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El impactante reclamo de Aika Ayinturán, Alp y Sila no pueden estar contentos. Las fotos de las vacaciones de Slatürkollü y Alp Nabruz crearon un efecto impactante. Llamó la atención la tensa imagen de Slatürkollü y Alp Nabruz, quienes estaban juntos de vacaciones. Se hizo una afirmación impactante sobre la relación entre Slatürkollü y Alp Nabruz, quienes se dieron cuenta de que sus fotos habían sido tomadas. Esta declaración provino de la exnovia de Alp Nabruz, Aika Ayinturán. Aika Ayinturán está filmando una nueva serie con Serken Ayolu. La serie ha comenzado a filmarse. Se espera que la serie salga al aire la próxima temporada, no la temporada de verano. El elenco y la temática de la serie son muy ambiciosos. Esperamos ver a Aika Ayinturán y Serken Ayolu en la pantalla nuevamente. Por otro lado, Aika Ayinturán, quien también filmó una película para Netflix, ha estado trabajando duro durante un año. Aika Ayinturán, que está muy desconsolada tras la relación con Alp Nabruz y aún no ha iniciado una relación amorosa con nadie, está entregada a su trabajo. La bella actriz, quien dijo haber envejecido 10 años con la muerte de su padre, vivió otro trauma cuando Alp Nabruz la engañó. A ver si encuentran respuesta a los discursos de Aika Ayinturán, que dice que Alp Nabruz es un mujeriego y que nadie lo puede satisfacer. Pero no he visto a dos personas muy enamoradas en las fotos publicadas hasta ahora. Espero que Sila no experimente el impacto de ser engañada. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.